Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Master con el Mónaco Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de esta serie Muchísimas gracias por el apoyo del primer episodio, sé que es verdad que no está teniendo la serie, el apoyo de la serie del Barça Pero es evidente, no, es el Mónaco, no es el Barça, no es el mismo nivel de equipo Vamos a empezar, vale, vamos a empezar con el episodio, ¿qué tenemos hoy? Pues, poca cosa, la verdad, porque me habéis visto muchos jugadores para fichar Pero tenemos 10 millones de presupuesto, con eso no podemos fichar prácticamente a nadie Así que dependemos un poco de las ventas, vale, dependemos de las ventas para atraer jugadores en este mercado de traspasos Ya hemos fichado a Vinicius y a Diaguara, vale, dos jugadores que pueden llegar a ser muy importantes en la serie Y vamos a esperar, vale, vamos a esperar a ver si, pues, podemos fichar a alguien más, ¿no? Como digo, dependemos de las ventas, hay jugadores transferibles, hay jugadores fedibles Y dependemos de las ventas para poder fichar Tenemos un partido contra la Arsenal, vale, y vamos a ir a jugar ese partido, vale A ver, va a ser el debut de Vinicius Falcao no va a jugar, vale, pues Falcao no juega, tío Jovetich tampoco A ver, ¿quién juega, tío? ¿Quién pongo yo de delantero en este partido? Me marca aquí a Golobin, Golobin no va a jugar de delantero A ver, podría poner a Vinicius de segunda punta Y aquí en la banda, pues, tenemos a Gransi, tenemos a Mboulat Mboulat que juega más por la otra banda, pero... Es tan simple como hacer esto Como cambiar a Ronnie López de banda Y poner a Mboulat aquí de extremo derecho Vale, pues jugará a Mboulat de titular Porque está bastante motivado, más que Gran Sir Después podríamos poner también a Traoré aquí en el medio En vez de Golobin Podríamos sacar a Touré Como central No sé si como central, si vive como central No, si vive como central no tiene muy buena media Vale, pues podríamos sacar a Barreca Eso sí, Barreca como lateral aquí Y a Panzo, venga, vamos a sacar a Panzo El cuarto central en este momento Un jugador de 18 años, 68 y media Bastante flojo, pero bueno, hay que... Hay que darle oportunidades Al fin y al cabo, de momento De momento, es el cuarto central Mirad la cantidad de jugadores reservas que tenemos Todos estos jugadores tienen que salir bien cedidos Bien, tras pasado, vale Hay que esperar, hay que esperar acontecimientos Y poco más, vale 71 de espíritu de equipo Veis que lo tenemos bastante bajo Está Glick como capitán Le acabo de dar... No sé a qué le acabo de dar, tío No sé a qué le acabo de dar Le he dado al R3, tío A la elección automática Vale, creo que se ha puesto la que estaba Tío, siempre me equivoco, tío Para cambiar el capitán, vale Subo así Como capitán no sube el espíritu de equipo Pues nada, se va a quedar así, vale Nos vamos a quedar así Con Vinicius en Moulay Ronnie López arriba Habrá que probar ese tridente Y contra un Arsenal Que va prácticamente Con todo Vamos allá al partido Ahora en Monaco Arsenal Segundo partido de la serie Segundo partido de esta Pertemporada Bueno, tercero que vamos a... Segundo partido que hemos jugado Vamos allá Vale En Neuson Arena International Champions Cup Vemos aquí a los dos equipos En el turno de vestuarios Y vamos a comenzar Claro que sí Vamos a intentar ganar Este partido al Arsenal Ojo Barreca Que toca atrás Y no sé Que ha sido Vinicius Creo que ha sido Vinicius En el primer balón Que ha tocado Le ha metido para adentro Ahí está, tío Vinicius Que marca en el primer balón Que toca Claro que sí, tío Joder No podía empezar mejor Así que es verdad Que el balón Creo que ha rebotado En un defensa o algo Vamos a verlo, tío Creo que ha rebotado Ahí era Vinicius El que abría banda para Barreca Y después Barreca Que ha tocado atrás No, no No ha rebotado nadie, ¿no? No, no Creo que ha entrado El tiro limpio Pues bueno Pues ahí tenemos El primer gol De Vinicius Con el Mónaco En el primer balón Que ha tocado En la primera jugada Del primer partido Que juega Impresionante ¡Ojo! ¡Madre mía, Vinicius! Pero qué jugador Es este, tío Qué jugador Hemos fichado, Vinicius Segundo balón Segundo tiro Segundo gol Impresionante Esta vez de cabeza, tío Ahí al centro de De Ronnie López Creo que ha sido No, ha sido de nuevo De Barreca, tío Barreca de verdad Entrando por el lateral Increíble, ¿no? Dos asistencias de Barreca Y dos goles de Vinicius Para este Comienzo de partido ¡Madre mía, tío! Pero qué es esto, tío No, no Es que Este jugador Es demasiado, eh Este jugador Es demasiado Hat-trick de Vinicius Con otro golazo Pero qué le pasa A este jugador Bueno, el primero No ha sido golazo Pero este sí Y el segundo también, tío El segundo también Ha sido golazo Como lo ha metido ahí De cabeza Pero qué Pero qué es este jugador Pero qué fichaje Hemos hecho Qué jugador es este Pero habéis visto Ese gol, tío Habéis visto ese gol Por favor Tenemos aquí Jugador Para ganar la Champions Con el Mónaco Vamos Casi 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 mete el póker Casi mete el póker Vinicius De nuevo Vinicius Que remataba Esta vez Sí que se ha ido fuera Por mucho En Bulac Ha estado muy lento En Bulac Ha estado muy lento Pero aún así Ha rematado el palo primero Y ha enganchado el rebote Para marcar el cuarto, tío 4-0 Contra la Arsenal En esta primera parte Hola Soy Vinicius Y soy el nuevo Mbappé del Mónaco Póker De Vinicius Junior 5-0 En serio La dificultad es la misma Que el partido anterior Ese que me costó Tanto ganar No entiendo En serio No entiendo Que le pasa al Arsenal Bueno Primera llegada del Arsenal En todo el partido Gol Gol Siempre hacen la misma, tío Se van a la banda Y ponen O el pase de la muerte O ponen el centro Y siempre acaban gol Es imposible de cortar eso, tío Es completamente imposible De cortarle eso a la máquina, tío Pase ahí a la banda Y el de la banda O pone el pase raso O la centra En este caso Va centrado Y mis ofensas Pues no han llegado No han llegado Y ha marcado gol Ha acabado la primera parte Con 5-1 Y con Póker de Vinicius No hay mucho más que decir El Arsenal ha llegado Una vez en 45 minutos Y por supuesto Ha marcado gol ¡Ojo! Madre mía, de verdad Manita, repóker Repóker Manita de Vinicius No sé ya cómo decirlo, tío Lo de este jugador En este partido Ha sido Completamente espectacular De nuevo ahora Centro Desde la derecha De embolar Y la engancha De volea Y para adentro Y para adentro, tío ¡Ojo! No sale el portero ¡No sale el portero! No sé por qué No ha salido el portero Pero Vinicius mete el sexto Vamos a ver De verdad os digo Que no he bajado de dificultad La dificultad Es la misma De este partido Que la del partido anterior Pero el Arsenal Pues por circunstancias Que no entiendo Está haciendo un partido Lamentable Y Vinicius está haciendo El partido de su vida Ha metido seis goles Vinicius, tío Es que ha metido Seis goles Vinicius Mirad, en la carrera No tenía nadie En defensa al Arsenal Y Vinicius Que bueno De nuevo la vuelta A enganchar de volea Ha vuelto a meter otro gol Impresionante Lo de este jugador Ahí he tirado ya Ahí he tirado ya Porque ha dicho Mira Si mete eso ya No sé qué voy a hacer Pero mira No lo ha metido Pero ha provocado El gol de Gransi Aquí en el rebote En fin No sé Lamentable Dado este partido Sinceramente Muy lamentable Ha acabado el partido Con un 8-1 Con seis goles De Vinicius Si no me equivoco No lo sé La verdad El partido ha sido Un cachondeo El partido ha sido Un absoluto cachondeo Vinicius no es valoración Me parece normal Y en serio El partido ha sido Un cachondeo Pero bueno Por lo menos sabemos Que Vinicius No va a funcionar Delantero Si no se va por usarlo ahí Está claro Que va a funcionar Vale Pues bien Lo primero que voy a hacer Ahora es subir La dificultad En serio Tío La dificultad No es la misma Que la de antes Así que es verdad Que yo he jugado Más partidos He estado jugando Bastantes partidos Y puede que haya mejorado Pero no sé Me parece un poco exagerado Bueno Me dice aquí Que Granseer jugó Fuera de su posición También Vinicius Vinicius es Extremo izquierdo Pero sabemos Que funciona como Delantero a la perfección Vamos El partido que ha hecho Ha sido impresionante Jugamos la Supercopa La Supercopa de Francia El trofé de Sams Maestro ¿Quién es? No me he fijado En quién era Bueno Aquí tenemos La batalla Por el título De la trofé De Sams Está a punto De comenzar Tenemos aquí La rueda de prensa Con Falcao Ronnie López Es el que ha ganado El rol de maestro Y como veis Hay el efecto Añadida la prima De popularidad Aumenta los efectos En entrenamiento Para todos los jugadores Con la misma posición Natural Y como capitán Sus compañeros Conseguirán más puntos De experiencia Tenemos aquí ofertas ¡Hombre! Recibimos ofertas Cuatro ofertas Para ser exactos Ni tan mal Algunos serán de cesión Otros de traspaso Las veremos ahora Increíble Hemos ganado La International Champions Caps Será maravilloso Saltar al campo La próxima temporada Con la vítora de campeón Y por si todo Estás preguntando Sí Ya tengo pensados Futuros objetivos Para el club Y ahora sé que eres El director técnico Que puede cumplirlos Vale Tenemos ahí la prima Del premio 3.300.000 Que nos dan Para el presupuesto salarial Tenemos misiones Que es ganar esto Vale Y también tenemos misiones En liga ¿Qué? ¿Quiere que ganemos La liga con el Mónaco? ¿En serio? Uf Me parece un poco Arriesgado eso Ganar la liga Con el Mónaco No es Fácil Para nada No creo que el objetivo Para el Mónaco Sea ganar la liga Bueno Se están dando un objetivo Que yo creo que está Por encima de nuestras posibilidades Ya veremos Pero me parece Que el objetivo No está bien No está nada bien Voy a poner a Ronnie López Como segunda punta Como segunda punta A ver El espíritu de equipo Veis que se mantiene ¿Por qué? Porque si en algún partido Lo pongo a la izquierda Lo pongo de segunda punta A la izquierda Y en teoría Lo que es el tema Del espíritu y tal Lo debería mantener En ambas bandas Al final está jugando De segunda punta Da igual en que banda Este Así que vamos a ponerlo Como segunda punta Porque total Tiene la misma línea Que de extremo derecho Y en un momento dado Pues nos puede servir En ambas bandas Como veis aquí Ya se ha hecho aquí El banquillo ¿Vale? De siete jugadores El normal Ya lo teníamos nosotros preparado Y vamos a ver ahora Las ofertas ¿Vale? Antes de ir a este partido Contra Pará y Sanyo En este partido Que haremos Lo saltaremos El ojeador Aquí nos marca Varios jugadores Venga vamos a entrar Tío para que se quite Tenemos por un lado A Vitinho Que está libre Jimmy Charal Que también está libre Y está Marquisio ¿Por qué están Estos jugadores libres? Ah que Marquisio También está libre Voy a solicitar negociaciones ¿Vale? Simplemente Solicitar negociaciones ¿Vale? Voy a solicitar negociaciones Y quiero que me dejéis En comentarios Si queréis que fiche Estos jugadores libres O no Porque los tres Pueden ser muy interesantes Para el equipo Pueden ser los tres Grandes incorporaciones Al equipo Sin duda Vamos a firmarle Cinco años a este Venga vamos a dejar Un 89 ¿Vale? Un porcentaje alto A Jimmy Charal Y también a Vitinho Vale como digo Dejadme en comentarios Que Si Si queréis que fiche Estos jugadores libres O no ¿Vale? De momento Yo les mando ofertas Los vamos a tener preparados Para el siguiente episodio Mi equipo Vamos a ver las ofertas Que hemos recibido Raji Tercer central En este momento ¿Vale? Tiene 9 millones y medio De valor Y el Vaya Dolio Ofrece 6.800 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir poco a poco Pero vamos Si esto es un 71% Me da igual Dice ahí que es una alta probabilidad Realmente sí 71% es alto Y si no me acepta Me da igual No voy a venderlo Por 7.800 Si tiene de valor 9.500 Y una cláusula De 10.600.000 Vamos a ver Seamos coherentes Lo mismo con Benaglio Tío Me ofrece también Por debajo de su valor Pues no tío Lo quiero vender Pero no te lo voy a regalar Vale 85% Venga vamos a Vamos hasta ahí 7.800.000 Ya sería un poco Encima de Del valor de Benaglio Y ahora tenemos Oferta de excesión Entiendo Sí Vale vamos a ver La oferta de excesión Creo que la primera oferta De excesión Que recibo No estoy seguro A ver le podemos incluir Una opción de compra Vale para vender al jugador No me interesa en ese momento Podemos hacer Que la excesión Sea de 6 meses Tampoco me interesa Así que lo único Que vamos a hacer Es aumentar la cuota De traspaso Vale que paguen más Por la excesión Y lo mismo con silla ¿Verdad? Lo de silla También es una Una excesión E igualmente No le vamos a tocar Ni la opción de compra Ni Ni una excesión De 6 meses Pero sí le vamos a intentar Aumentar la cuota De traspaso Vale todo visto Vámonos Al partido contra Paris Saint Germain Ya hemos visto el equipo El equipo está bien Este es el once titular Que tenemos Y es el que va a jugar Este partido Vinicius se ha estrenado Bien con el equipo Que no podemos decir que no El Paris Saint Germain Que juega con una formación Un poco rara Juega con 3 defensas Kimpembe Thiago Silva Y Querer Tilo Querer No juega Marquinhos No sé por qué Después línea de 4 Con Di María Rabiot Berratti Neymar Lo Celso Como media punta Y Cavani En mapea arriba Lo Celso Que por cierto Se ha ido a lo etis Bueno da igual Una formación un poco rara La que usa el Paris Saint Germain Vamos a saltar el partido Porque sí Me dijisteis lo del modo entrenador Para partidos importantes Eh Realmente este es un partido importante Pero Ya hemos jugado un partido Vale así que A partir del próximo episodio Vale A partir del próximo episodio Jugaremos O haremos en modo entrenador Un partido Vale En este hemos jugado un partido Contra el Arsenal de pretemporada Quizá no debería haber jugado ese partido Y sí haber visto este en modo entrenador Pero bueno Ya es tarde Ya no podemos hacer nada Saltamos el partido Contra Paris Saint Germain 4-4 Y derrota en penaltis En serio 4-4 Y derrota en penaltis A ver Lo más normal es que perdiésemos el partido Pero Saint Germain Tiene un equipo muchísimo mejor que el nuestro Pero poderle perder En penaltis Y después empatar 4-4 el partido Increíble Bueno Novedades Ahí estáis viendo con un montón de jugadores Oferta por panzo No se ha roto ninguna Qué maravilla tío Qué maravilla No se ha roto ninguna Bueno Hemos acabado con sus campeones Uf El propietario No le ha tenido que hacer mucha gracia No No le ha tenido que hacer mucha gracia Al propietario Primera misión fallida Primera misión fallida Pero vamos a ver Es que no tenemos equipo Para ganar a Paris Saint Germain No tenemos equipo No tenemos equipo Es una realidad Que no tenemos equipo En fin Aún aumentado la oferta por Nagy Vale Vamos a ver si puede subirla más Puede subirla más El Valladolid Puede subirla bastante más ¿Cuál es el valor de este jugador? Es que el valor de este jugador Es 9 millones y medio Es 9 millones y medio Vamos a dejarlo así 8700 Binaglio Binaglio 91 Venga 91 Me pagarían 8 millones por él Perfecto Panzo Jugador que ha recibido una oferta de cesión Vale Este jugador de momento A ver Le vamos a ir pidiendo más Vale Pero no lo podemos dejar salir Porque si sale Raji Que es el tercer central Y sale este Nos quedamos solo con dos centrales en plantilla Tampoco podemos hacer eso De hecho tenemos que vender a Raji Y cuando vendamos a Raji Tenemos que traer un central Y con Panzo Pues igual podríamos traer algún central cedido Igual podríamos traer un central cedido Para cubrir el puesto de cuarto central Digamos Vamos a pedir más Porque o el sisilla Y vamos a ver en otros clubes Porque hay novedades con todos Con Marticio Con Jimmy Chara Y con Vitinho A ver Lo podemos bajar más Sí 85% Bueno Vamos a dejarlo en un 93% Vale Por si acaso Aquí Jimmy Chara Igualmente 93% por si acaso Y Vitinho Pues en principio 93% por si acaso Vale Tendríamos a estos tres jugadores Vale Que pueden llegar libres al equipo Puedo hacer una cosa Puedo buscar Centrales libres No renovar libres Vale Aquí Si pongo posición central Vale Al igual que estos jugadores Que acabamos de ver Y no sé Seguro que aparece Algún interesante ¿No? Espero Vamos a mirar así Con 80 y media ¿No? 78 Vale 78 5 jugadores No todos serán No todos serán centrales De hecho Ya lo estoy viendo No todos son centrales Pero tenemos aquí A Muki L ¿Quién es Muki L? ¿Quién es Muki L? ¿Y por qué tiene 78 de media? ¿Quién es Muki L? ¿Y por qué tiene 78 de media? No lo sé Pero también tenemos A Michael Carridge Pero si este jugador Se ha retirado Y te va a montar también Estos dos jugadores Se han retirado Yo no sé por qué Aparecen como libres En fin Tenemos también aquí A Berezutsky Este con 36 años Pues evidentemente No es una No es una opción Wimmer Que este Si no me equivoco Era central del Tottenham Era o es No lo sé Está libre Y Muki L Vamos a negociar Por Muki L Yo no conozco A Muki L Pero es que Muki L Tiene 78 de media 21 años Y está libre Vamos a ir a por él ¿No? Incluso por Wimmer ¿Vale? Vamos a negociar También por Wimmer Y podríamos traer A los dos Perfectamente Uno como titular Y el otro como suplente Venga Vamos a dejarlo así Y vale Pues tenemos cerrados Ahora mismo A 5 jugadores libres La realidad En este momento Es que tenemos cerrados A... Bueno Tenemos cerrados a 3 No realmente No hemos abierto Otra vez la negociación No tenemos cerrado a nadie No, no tenemos cerrado a nadie Pero casi A 3 los tenemos casi Y a estos dos últimos Pues bueno Habrá que esperar un poco Pero seguramente Los podamos cerrar Y tener listos Para llegar al equipo Oferta por Gaspar Tenemos a 11 jugadores Que se van con las selecciones Vamos a ver quiénes son Bueno Tampoco lo vamos a ver Bueno, no, no, así por encima Vinicius no va aún Con la selección brasileña Ya irá Ya irá A ver, tenemos ahí a Sidibe Con la selección francesa Ese sí Y aquí en mi equipo ¿Qué tenemos en mi equipo? ¿Qué tenemos? Eh... Oferta por... Teníamos oferta por Gaspar Oferta de traspaso Por Gaspar Venga, vamos a sacar A este jugador del equipo también Eh... 78% Nos lo vamos a jugar, vale Nos lo vamos a jugar ahí al 78% Vale, vamos a avanzar Hasta el partido contra el Stad de Reims ¿Es el equipo ese? Eh... No, creo que no No sé qué equipo es ahora mismo Serrano suba 70% Eh... Sí, sí, sí Es el Stad de Reims Es el Stad de Reims Sí, sí Pensaba que no, tío Vale, novedades con todos Ninguno rechaza, tío Ninguno rechaza Pero qué maravilla, tío Y encima recibimos otra oferta más Claro que sí Eh... Voy a quitar el vídeo, vale Porque por estos vídeos suelen saltar Suelen saltar el copyright Misiones Vale, misiones Ganar el primer partido de liga Vale Gracias No sabía que tenía que ganar el primer partido Vale, mi equipo Vamos a ver Hay novedades con todos Así que vamos a volver a renegociar A ver qué hacemos A ver, 83 No, lo vamos a jugar, vale Vamos a apurar con Ray Y al máximo Nos darían casi 9 millones Su valor es 9 millones y medio Vuelvo a recordar Así que nos estarían dando Incluso por debajo de su valor Pero bueno Vamos a seguir apurando un poco 88% aquí con Melaglio Vamos a darle Con Panzo ¿Qué tenemos con Panzo? Van a pagar más por su cesión Venga, 92 Vale, no nos lo vamos a jugar Es de 6 meses la cesión Y me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que la cesión de Panzo Es de 6 meses Increíble No me había dado ni cuenta, tío Vale, con este jugador Pues... Vamos a dejarlo en los 90 3.700.000 Van a pagar por él Un poco más de su valor Gowels Pues vamos a ver Podemos meterle aquí un poco más Y si ya Pues imagino que también Le podremos meter un poco más De verdad, sí Le vamos a meter un poco más a todos Y vamos a irnos ahora A otros clubes Vamos a volver a negociar aquí Para intentar seguir bajando El sueldo de estos jugadores 86 86 ya Me la podría jugar 87 No, no me la voy a jugar ¿Vale? No me la voy a jugar Porque... Me han rechazado Con esos porcentajes ¿Vale? Son porcentajes altísimos Pero igualmente Con esos porcentajes Me han rechazado muchas veces ¿Vale? Así que... No vamos a riesgar mucho Y con estos sí, ¿no? Con estos nos dejan un 93 Todavía podemos volver a negociar una vez Vale, pues ahora sí Tenemos cerrados A Marquisio A Jimmy Chara Y a Vitinho ¿Vale? Vendría a reforzar los extremos Cosa que no está nada mal ¿Vale? Porque sobre todo tenemos A ver, tenemos ahora mismo Como titulares A Ronnie Dópez Y a Vinicius Y como suplentes Tenemos a Grandsir Y a Boulard Grandsir tiene 77 Pero es que en Boulard con 71 Va bastante flojo Después también tenemos El caso de Vitinho Que es segunda punta Seguramente puede jugar En el centro del campo ¿Vale? Como de media punta O como de medio centro Y nos quitamos a Aoulou Que tiene 72 de media Sería una buena incorporación La de Vitinho Marquisio Pues vendría a reforzar En medio Marquisio vendría a ser Marquisio vendría a ser Titular Y tenemos el caso también De Monquiel y Wimmer Que vendrían a reforzar El centro de la defensa Suplente ¿No? Sobre todo Glick y Jemerson Se mantendrían como titulares Pero estos dos jugadores Reforzarían muchísimo Lo que es el El equipo suplente Vamos contra el Stade Reigns ¿Vale? Es el primer partido de Liga Y Falcao Y Ronnie López Están Están en la mierda Vamos a sacar a Jovetich Vamos a sacar a Gran Sir Y Fuera Vamos a por el partido Vale Stade Reigns Es el rival Capitán Ya veis que Sin Falcao Pues No es que estemos muy bien Y nada tío Pues hemos sacado A los dos jugadores Que estaban mal Que son Falcao y Ronnie López Entran Jovetich Y Gran Sir Y vamos a por el primer partido De la League One Vamos a intentar ganar Al Stade Reigns Ojo Dos a dos en casa Contra el Stade Reigns Uy 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 Los empates Y que hemos encajado Seis goles En dos partidos Si que es verdad Que hemos metido Seis goles Pero hemos encajado Seis goles En dos partidos Oficiales Que llevamos Mal empezamos Mal empezamos Si no ganamos Al Stade Reigns Mal empezamos Vamos a ver aquí Rota las negociaciones Con Gaspar Pues adiós Pues adiós Eh Hemos vuelto a fallar Una misión Que es la de ganar El primer partido de Liga Y de momento No estamos muy bien Con el Monaco No estamos muy bien Con el Monaco En fin Lo vamos a dejar Por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Podéis dejarme en comentarios Si queréis que fecha Jugadores libres O no Y nada más Como decía Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau